Y es que el día de hoy, quien es conocida como la Reina del Sur, bueno, pues dio unas declaraciones bastante fuertes. Ustedes recordarán que hace unos meses, bueno, dio una entrevista para un youtuber donde, bueno, pues literalmente despotricó en contra de Felipe Calderón, mi querida familia. Y bueno, pues dijo que el señor era un sanguinario, un asqueroso y que literalmente le, pues le deshizo la vida porque, bueno, pues no fue recto, no fue serio y las cosas que pactó con ella, con su familia, con su novio, que era un narco de Colombia, bueno, pues no las cumplió y al final los entregó por todas sus mañosadas que traía el señor, ¿no? Ustedes recordarán bien esta entrevista en aquel entonces. Pues bueno, la señora estuvo acá en Guadalajara y dio una entrevista para una revista de Estados Unidos y resulta que en esa entrevista la señora dijo que ella estaba harta de guardar silencio y que se iba a tronar todo, pues que tronara de una vez. Porque se le hacía tan triste que a ella, bueno, pues hoy la cataloguen como una delincuente que pasó tiempo en prisión, que no pudo despedirse de su familia. A ella sí la encerraron, pero no encierran o nunca castigan a las esposas de los políticos o a las mujeres que agarran para desviar recursos porque, bueno, pues se aprovechan de esta imagen de debilidad que quieren vender los políticos con las esposas o con las funcionarias, ¿no? Entonces, pues en medio de esta entrevista habló de Margarita Zavala, habló de Angélica Rivera y también habló de Rosario Robles como este tipo de personalidades que se prestan y que saben que por el hecho de ser mujer, la justicia o el estigma social puede ser más benevolentes con ellas por el famoso feminismo y, bueno, al final se terminan lavando las manos. Pero dice que las esposas de los políticos, así como las mujeres que permiten hacer, que se prestan, que es la palabra correcta, para hacer este tipo de atrocidades, bueno, son tan delincuentes como los políticos corruptos y también personajes del otro bando que hacen actos delictivos y que tristemente no pagan las consecuencias. Aquí lo estamos viendo y yo lo he mencionado en más de una ocasión. La reina del Pacífico puso en el banquillo de acusaciones de corrupción a Angélica Rivera, a Marta Zagún, entre otras personalidades. Pues bueno, vamos a leer y dice así, mis crímenes no son peores que casarme con un político que sabes que se dedica a actos de corrupción. Y en ese sentido concuerdo con la señora en el hecho de que ¿cuándo hemos visto que castiguen a las esposas, mi querida familia? O sea, ¿cuándo hemos visto eso? La realidad es que nunca lo vimos. Ustedes recordarán al gobernador, ex gobernador de Veracruz, que actualmente, bueno, pues está preso, pero que la esposa, pues es vecina, ¿no? Bueno, en aquel entonces era vecina de la reina Isabel, o sea, vivía en una buena zona. Y dices, ¿cómo? Siendo gobernador de Veracruz, siendo esposa del gobernador de Veracruz, te alcanza para vivir en la misma colonia que la entonces reina Isabel. Isabel, a esos despilfarros nos referimos los mexicanos cuando decimos ya estamos cansados de tanta mendigatranza. O sea, ¿cómo es posible esto? Vamos a leer y dice así. Pues bueno, de entrada la señora dice que todos van a pagar, todos los que le han hecho daño a México van a pagar, que ya se alegra de que, bueno, Género García Luna esté tras las rejas, pero asegura que falta Calderón. Vamos a leer un poco, mi querida familia, aquí lo estamos viendo en pantalla. Y dice así, lo estamos viendo. Ella cree que nunca debería haber sido encarcelada simplemente por manejar las ganancias del crimen. En lo que ella respecta, su relación con las principales miembros de grupos criminales no eran diferentes a estar casadas con un político. Porque ya se lavan las manos de que es que mi Peña Nieto me dio la orden y yo, siendo secretaria, lo tuve que hacer. Es que mi marido me dijo que aceptara la Casa Blanca y pues de que otra me quedaba. Pero al final es tan pecador quien agarra la vaca como quien, bueno, quien le agarra la pata como quien mata a la vaca, ¿no? Entonces, pues bueno. Ah, ya me acordé. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pero bueno, siguiendo con el tema, dice. Me acusaron de lavar dinero, pero a ver, si tengo un marido y me compro una casa o me compro un carro, ¿es por eso que estoy lavando mi capital? Dígame si las mujeres de los políticos le dicen a su marido. No, no quiero esa casa lujosa. No, no quiero ese carro lujoso. Por ejemplo, Angélica Rivera, la ex primera dama de México, una actriz que estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto, que yo diría estuvo rentada. La señora, ¿usted cree que su dinero salió de su sueldo como actriz o adecán de Televisa? ¿De verdad? Si tengo un esposo y me compro una casa, no le voy a preguntar de dónde sacó el dinero, me lo voy a clavar. Así dijo la señora. Y ni me importa. Y si alguien viene ahora mismo y me da una casa o un carro, no le voy a preguntar cómo y de dónde lo sacó. Ávila estaba exponiendo su teoría durante la segunda parte de la reunión en Guadalajara. Ahora respondí preguntando si esa no era la definición precisa del lavado de dinero. Imagínense, ¿a cuántas mujeres llevarán a la cárcel si hablan del verdadero lavado de dinero que hacen las esposas o las funcionarias mujer que utilizan para hacer triangulaciones de recursos? Posteriormente, en la entrevista, bueno, pues ella dice, Entonces, ¿qué piensa de ellas, las ex primeras damas? Qué suerte, las felicito porque tienen impunidad, porque tienen todo lo que han querido y nadie, absolutamente nadie las juzga o les dice algo. Pues bueno, ahí está esta declaración, mi querida familia. Lo estamos viendo en estos momentos. Posteriormente, bueno, pues le preguntan, ¿no? Pues, ¿qué piensa de Genaro García Luna, ella que tuvo oportunidad? Y contestó, es un corrupto, asesino y secuestrador. Tuviste relación muy cercana con esta gente. Estamos hablando de Joaquín, El Mayo, etcétera. Algo te habrás enterado respecto a Genaro García Luna. Sí me enteraba que era un corrupto, un asesino y un secuestrador. Respondió Ávila Beltrán con voz pausada y predeterminada. Esto fue en 2007, su primer encuentro con García Luna. Ávila Beltrán expuso que ella fue el chivo expiatorio del sexenio de Felipe Calderón. La señaló por haberle destruido su vida, pero asegura que tanto las mujeres como los políticos que se han encargado de mentir y retorcer las historias van a pagar muy pronto. Pues bueno, aquí vemos parte de estas declaraciones, mi querida familia. No hay que olvidar que Calderón fue el más sanguinario, o así lo recuerda Sandra Ávila. Y bueno, pues ya nomás para cerrar con broche de oro, ustedes recordarán que la señora, bueno, pues me mandó, pues dijo que me iba a demandar una vez se quedara absuelta. Con todo respeto, porque pues yo le dije, pues sí, muy feminista, porque se ofendió por lo que le dije a la señora Margarita, porque hoy ya no te puedes meter con las mujeres, ¿no? O sea, hombre o mujer quien cometa un delito debe de pagar. Agradezco el respaldo del pueblo, porque mientras yo tuve un alcance y un apoyo de 63 mil personas, ella tuvo un alcance de 21 mil personas. Es decir, básicamente como quedó la elección en Tamaulipas, ¿no? Pero súmele a esto que bueno, pues la señora Robles tiene bots, ¿no? Porque pues cómo, cómo iba a ser esto posible, que alguien la respaldara. Pero me puso la señora, con todo respeto, te pido que las pruebas que tengas las presentes ante las autoridades competentes. Yo por mi parte procederé por tu difamación. Han pasado muchos años de esta persecución. Resulta que todos los delincuentes y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo el día de ayer. O sea, ya todos los delincuentes, o sea, no se quieren hacer responsables y dicen que es persecución. Pero bueno, siguiendo con la información, espérenme un poquito porque quedó muy grande la pantalla. Y les pido una disculpa. Bueno, pues aquí lo estamos viendo. Espérenme un segundo. Y aquí me puso, ¿no? Este, yo por mi parte procederé por tu difamación. Han pasado años de esta persecución y a mí no me han encontrado ni un peso, ¿no? Porque la señora para eso se pinta sola. Sea lo de cada quien, es buena. O sea, es buena para esconder la lana. Tampoco a mi familia. Pues bueno, ahí está mi querida familia. Este fuerte mensaje les manda Sandra Ávila a estas mujeres. Ustedes escucharon cuando la prensa venía siguiendo a Rosario que le queda un señalamiento. Pero miren, yo ya la veo complicada. La señora ya tiene, este, ya con una pata afuera. Ya la señora básicamente pareciera que la libró. Ya quedó absuelta. Si la quieren volver a agarrar, pa' mí que la señora se va a apelar. Si la primera vez que se presentó ahí ante las autoridades dio puros documentos falsos, chukis, hasta la licencia era falsificada. Imagínense nada más. Pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar con este poder judicial? Familia, no olvides compartir este video. Estoy muy enojada. Me da mucha indignación. Me da mucho coraje lo que hoy estamos viviendo. Pero que ni crea el poder judicial que se va a salir con la suya. Nos ha costado tanto trabajo iniciar la transformación que no nos vamos a quedar por vencidos. Pero no se vale lo que hoy nos están haciendo definitivamente. Y todavía sale muy hipócrita decir que va ella a iniciar un juicio contra el gobierno mexicano por esta persecución. Y vergüenza tienen, fíjense, mi querida familia. Nefastos, ni valores, ni educación. Nada, nada. Y la hago responsable a esta señora si en días adelante, en días futuros, algo intenta en mi contra. La hago responsable. Ya está suelta y es una criminal. Yo soy Juncal Solano. No olvides compartir este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!